Sí, sí. Hola, buenas noches. ¿Eres Antonio? Sí, 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 soy Antonio. ¿Quién es? Mira, bueno, sí, perdona, soy el padre Tomás, del priorato de Villar del Arzobispo. Ya, padre Tomás, lo que pasa es que estoy trabajando, estoy aquí. Sí, ya lo sé, hijo mío, ya sé que me tienes ahora a trabajar, pero entiende la preocupación en la que nos tienes a todos. Perdón, ¿en qué preocupación os tengo? Hombre, Antonio, solo hay que escuchar lo que dices en la radio, todo es contra el Partido Popular, también hemos oído cosas de la Iglesia, y bueno, para nosotros está claro que una persona como tú, que se ve que eres un buen chaval, aquí hay gato encerrado, bueno, no diría yo gato. Pero, ¿qué tiene que ver el Partido Popular con la Iglesia? Que no veo la, o sea, no entiendo la conexión de por qué me tiene que llamar la Iglesia para el Partido Popular, o sea, quiero decir que no tiene nada que ver. Antonio, eres tú. Que sí, que sí, que soy yo. Seguro que eres tú. Que sí, que sí, que soy yo. Satanás, Antonio, es placer eloquitarme. ¿Pero qué placer ni qué...? Satanás, Antonio, es placer eloquitarme. Que no me hables en... que no puedo, que no puedo. ¿Antonio eres tú, seguro? Que sí, que soy yo, joder, que soy yo, que sí. Bueno, perdona, disculpa, es que, bueno, Antonio, sin rodeos. Sí, sin rodeos. Está clarísimo que estás poseído, Antonio, y... Pero qué, vamos a ver. A ver, yo soy el encorgado en el priorato de hacer los exorcismos, y últimamente los estoy haciendo incluso por teléfono. No, 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 ya, 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 pero no, no, o sea, no, no, si vamos por ahí, no, a mí por teléfono, o sea, impersonal tampoco, pero que no, que no, que no, que no, que no. Bueno, Antonio, pues vaya, pues es una pena, la verdad, porque evidentemente, pues, nosotros éramos muy fans. Ya, espera un segundo, espera un segundo, Tomás, un segundito, un segundito. Ángel, escúchame, Villar del Arzobispo es donde tenemos lo de la máxima audiencia, es el pueblo ese, ¿no? Sí que, sí que... Tomás. Sí, Antonio. ¿De dónde has dicho que estabas llamando? ¿Era de Villar del Arzobispo? Sí, 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 del priorato, sí. Vale, vale, no, no, porque tenemos allí un, o sea, hay allí una audiencia como bastante, ¿sabes? Sí, todo esto escuchábamos, Antonio, bueno, escuchábamos, porque evidentemente al diablo no lo vamos a escuchar, Antonio. Bueno, pues, bueno, habrá que ponerle solución al diablo, ¿no? O sea, quiero decir que últimamente me notaba, me notaba raro los últimos tres, cuatro días, pero con esta edad yo pensaba que era el ya, Daniel, pero al final es verdad que puede que sea Lucifer, o sea, no lo descarto, quiero decir, hay una opción ahí. Claro, Antonio, mira, ese es el primer, el primer paso, Antonio, es admitir que puede ser efectivamente. Claro, claro, claro. Bien, pues yo me llevo unos, unos, unos segundos. Ya estaría esto, ¿no? Ya, o sea, ya estaría ya... No, 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 Antonio, tengo que, tengo que echarle de tu cuerpo, Antonio. Esto no es la barrigela, no se va así. ¿No hay unas pastillas, a lo mejor, un...? No, Antonio, no, no. Un frenador... Un frenador con pastillas benditas y no funcionan. Un frenador... Un frenador bendito, gelocatil bendito, lo hemos tomado todo. Nada, vale. No va. Un frenador de diablos no habría, ¿no? No va. Así que vamos a pasar al método antiguo que, como sabes, es hablar directamente con él. Tú escucha, igual no lo vas a entender porque es en latín, pero lo entiendes, ¿vale, Antonio? Sí, sí, sí. ¿Estás listo? Por favor, relájate. Sí, sí, estoy aquí yo con un vasito de agüita y con... Sí, estoy relajado, estoy relajado. ¿Satan? Expósito Antonio relicto corpore. Ad infernum quosit non relinquere. Rogamos pro juventus iguain. ¿Cómo? Espera un momento, Tomás, toma, toma. Igual he sido yo que no... ¿Has dicho juventus iguain? Perdona. Bueno, a ver, sabes que el diablo, aparte de hablar latín, es un enamorado de, bueno, de todo lo itálico y evidentemente la Juventus. Y ahora tiene que estar pendiente porque es la final de la Champions. Antonio, tú, a ver, concéntrate. Ha salido futbolero, vale, 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 bien, bien. Vale, estamos hablando, el diablo y yo, de nuestras cosas. Y, Antonio, tú eres aquí un sujeto pasivo. El Manolo del bombo, el del mal, vale, vale. No, 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 que no lo sabía que tenía estas inquietudes él. Vale, sí, sí, yo me estoy quieto. Vamos allá, Antonio, por favor. Sí, 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 sí. Sí, sí, dale, dale. Sexus tres menses hipericulum, Antonio, quotenus priepotes vírgenes et contran crucifixum. Hostia, hostia. Bueno, sí, esto te lo tengo que traducir porque es una promesa que le acabamos de hacer al diablo a cambio de que abandone su cuerpo. ¿Una promesa mía? Sí, perdona por hablar por ti, Antonio, pero es que... No, ya, ya. No, ya, ya. No, 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 Tomás, hay confianza, hay... Sí. Simplemente le he dicho que te comprometes, pues, a tener durante tres meses, son cosas que a él le gustan, ¿vale? Pues el sexo con vírgenes en la medida de lo posible y que vas a romper un crucifijo. Ya. Es que si no, no va a acceder, Antonio. Ya, pero a ver, lo de romper el crucifijo, guay, está malo y tal, pero lo de la... el tema vírgenes, a ver, es complicado. Quiero decir, yo no voy a ir a una guardería y así identificar a una virgen por la calle sin que sea ilegal, poco complicado. Bueno, Antonio, a ver, esto es confidencial, ¿vale? Pero nosotros tenemos una aplicación ahora. ¿Ah, sí? Y se llama... Sí, hay muchas feligresas que están dispuestas a ayudarte, Antonio. De hecho, han creado una aplicación, ¿vale? El Feligrinde. Hostia, mira. Y te la puedes bajar gratuitamente. Ya, pero la... o sea, yo tengo... ¿Hay para Android o... o sea, me puedo bajar... Antonio, por el amor de Dios, solo hay para Android. Te recuerdo que el símbolo de Apple es una manzana mordida, Antonio. ¿Hay mayor símbolo del diablo? Vale, vale, vale. Vale, me bajo la aplicación y ya estaría, ¿no? ¿Ya está? En efecto, y ya, bueno, haces lo que te has comprometido. Yo ya me noto... o sea, yo ahora mismo en esto, o sea, como que me noto como... uf, ¿sabes? O sea, una liberación... Has perdido como un peso encima, ¿no? Sí, como cuando te tomas un pictolín, que tienes así como la... ¿sabes? Como despejadas las vías. Un poco así, sí, sí. Perfecto, Antonio. Perfecto. Yo te noto como una luz nueva. No, no. Así que... Así que... Sé que llegas tarde y me voy a despedir. Nada. Sí, 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 sí. Gracias, ¿eh? O sea... Postea video, Antonio. ¿Eh? Sí, sí, posteo, posteo. Posteo luego la... Yo lo posteo. Hasta luego, Tomás. No, qué desastreo. Hasta luego. No, qué desastreo.